El gobernador Juan Sabine se reunió con el representante de la Fundación Cacao México, Alejandro Peñalosa, quien destacó la importancia de crear un vínculo entre las empresas y los productores para que estos últimos tengan riqueza económica sin descuidar el medio ambiente. Luego de haber visitado la ciudad rural Juan del Grijalva y conocido la planta procesadora de pasta de cacao, señaló que con la potencia cacautera que tiene la entidad es momento de crear este vínculo. De entrada buscarán construir en Oxtoacán un centro compacto de cacao para realizar investigaciones de transferencia de tecnología, mejoramiento genético, fitosanidad para que la producción y consumo crezca. Por su parte, el secretario del campo José Ángel del Valle Molina dijo que la actividad del cacao se ha incrementado en la entidad, pero se requiere cerrar el círculo de la comercialización.